Más me siento acabada, ya vi sonreír Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Te sorrida por un horizonte, los momentos que pasaban juntos Así Te regalé una rosa y la dejas de morir Hay tantas cosas, contigo quisiera vivir Pero como el río pasa, rumbo bache al mar Tú no puedes subir, y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Te sorrida por un instante, los momentos que pasaban juntos Así No hay nada que pueda, más quiero decir Que te haga regresar a mí Y tu alma me falta, sin ti no, no puedo vivir Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Te sorrida por un horizonte, los momentos que pasaban juntos Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Te sorrida por un horizonte, los momentos que pasaban juntos Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Y se olvida por un instante, los momentos que pasaban juntos Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Y cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Gracias por ver el video.